La avena tiene gran composición de minerales, tiene gran cantidad de fibra soluble. La fibra soluble nos ayuda a bajar el colesterol malo en la sangre. Esta fórmula es muy conocida de avena nojuelas para bajar el colesterol. Se echan tres cucharadas en un vaso de agua y se dejan en remojo durante toda la noche. Al día siguiente se toma en ayunas por un tiempo largo para bajar el colesterol malo en la sangre. La avena contiene vitamina B1 300 miligramos. También contiene vitamina B2 120 miligramos. Contiene fósforo, calcio, contiene potasio, sodio. También contiene gran cantidad de calorías. Les recomiendo que consuma la avena en hojuelas en remojo, así como les estoy indicando, todos los días en ayunas para bajar el colesterol malo y limpiar las arterias.